Buenos días. Nuestro proyecto es el problema de los tres cuerpos restringido a las órbitas de Ernstor. Richard Ernstor fue un matemático estadounidense que demostró la existencia de soluciones periódicas y estables del problema restringido de los tres cuerpos. Es decir, una versión especial del famoso problema en física que, como todos sabemos, no tiene solución analítica. La característica especial de este problema restringido es que se asume que la masa de uno de los tres objetos es negligible respecto a la de los otros dos. Por tanto, podemos eliminar dos de las seis interacciones gravitacionales entre estos. Esto lo hace mucho más sencillo de resolver. Sin embargo, aún así necesitamos el uso de métodos numéricos para hacerlo. Aquí en la imagen podemos ver cómo quedan entonces las ecuaciones del movimiento del objeto de masa negligible. Vemos que éstas también dependen de una variable mu y que esta variable mu es simplemente la proporción de una de las dos masas grandes. Por lo general se toma la de menor tamaño. Es decir, por ejemplo, en el sistema en tierra-luna se tomaría la luna. La proporción de masa de la luna respecto a la masa total del sistema. Por tanto, uno menos mu sería la masa de la tierra y así su suma sea uno, o sea, la masa total del sistema. Simplemente una proporción. Bien, entonces, el objetivo de nuestro código fue dar solución a este problema. Para esto desarrollamos un código en C++. Como vemos aquí, aquí vemos su estructura o más bien los archivos que lo componen. Vemos que tiene un archivo maincpp. En este archivo maincpp se define una función que modela matemáticamente las ecuaciones que les acabo de presentar del problema de los tres cuerpos. Entre esas hay otras funciones que se encargan de imprimir el sistema, de las condiciones iniciales, entre otras. Pero una de las características más importantes de maincpp es que es capaz de llamar a la función integrate. En integratecpp este es simplemente un iterador de pasos. Es decir, avanza un estado en el tiempo. Pero para esto requiere el uso de una función que integre, ya que ella por sí sola no integra. Para esto llama a las funciones timestep Euler o timestep RK4. Puede llamar a cualquiera de las dos sin alterar nada. Estas son las que calculan y utilizan la función que les acabo de comentar en maincpp y calculan la derivada en determinado momento. También tenemos integrateboost, que hace lo mismo que integrate. Un iterador de pasos imprime los pasos, pero a la vez integra. Esto porque utiliza la librería ODEINT de Boost. Aquí se implementan dos métodos adicionales Euler y RK4, que son DormanPrint 5 y DormanPrint de pasos adaptativos. Bien. Además, tenemos que todas estas funciones reciben unos datos iniciales que se los podemos enviar a nuestra función sin necesidad de volver a compilar gracias a los archivos conf que están en configuration. Aquí enviamos las condiciones iniciales y son leídas por las structs que se encuentran en Objects CPP. Finalmente, tenemos Planets CPP, que, digamos, imprime en el tiempo las posiciones y velocidades de la Luna y la Tierra, si es de deseado. Bueno, eso es todo. Para corroborar con nuestro programa de implementar las órbitas correctamente, nosotros decidimos tener tres ejemplos, los cuales ya sabíamos de andemano que eran correctos. El primero de ellos, como se puede ver, está a la derecha y se ha sacado del libro en el cual se planteó el problema. A la izquierda está la gráfica de nuestro programa, el DormanPrint con pasos adaptativos. En este ejemplo se utilizó el sistema Tierra-Luna y unas condiciones iniciales que están señaladas en el propio informe. Aún así, como se puede ver, las dos órbitas son bastante similares, de hecho, prácticamente idénticas, por lo que nosotros, al menos al ver esto, concluimos que el programa cumple los requisitos en este tipo de órbitas. Aún así, en el segundo ejemplo también utilizamos el sistema Tierra-Luna. Esta vez, DormanPrint con pasos adaptativos, se puede observar que cumple bastante bien las predicciones que están en la gráfica de la derecha. Como tercer ejemplo, se tomó un sistema con dos cuerpos de masas iguales a una distancia R, en donde en el centro de masas se encuentra el satélite con una velocidad Z hacia arriba. Se puede ver que, como es predicho fácilmente, el satélite va a oscilar hacia arriba y hacia abajo fácilmente, ya que las fuerzas en X y en Y se cancelan. Luego de corroborar que todas las órbitas se cumplieron con DormanPrint con pasos adaptativos, decidimos que el programa es apto y nos ha ayudado para la simulación que nosotros queremos hacer. Luego de esto, implementamos todos los métodos mencionados anteriormente. Euler, Rogecuta 4, DormanPrint 5 y DormanPrint con pasos adaptativos. A la izquierda se puede ver los 5. En cambio, a la derecha está Rogecuta 4 y DormanPrint 5. Como se puede ver, Euler, con 24.000 pasos que se utilizan en esta simulación en el ejemplo 1, no se acerca a ninguna de las órbitas. Entonces, esto se vea que es bastante impreciso. Por lo tanto, nosotros no recomendamos utilizar Euler para casi ningún caso, excepto que se quiere utilizar en un tiempo muy pequeño o con condiciones que ya sabemos cómo va a terminar. En cambio, Rogecuta 4 se acerca bastante a la órbita real del sistema, pero lastimosamente falla. Aún así, podemos decir que se puede implementar. También teniendo precauciones, claramente, pero es bastante útil y rápida. En cambio, DormanPrint 5 y DormanPrint con pasos adaptativos, como se puede observar, previsan muy bien la órbita del sistema, al menos en la primera órbita. Por lo tanto, nosotros creemos que estos deben ser los principales métodos a utilizar si se quiere simular correctamente en este programa. Aún así, luego de dos órbitas a tres, todos los programas fallan y comienzan a dar órbitas cerradas. Por lo tanto, nosotros creemos que esto se debe a los errores de truncamiento de cada método. Debiendo así, podemos decir que la estabilidad del sistema, no, pues el sistema no es estable después de cierto tiempo, después de tiempos largos. Haciendo así que nosotros recomendemos mejor métodos mucho más complejos y avanzados para así poder predecir órbitas mejores y más precisas. Bueno, este fue nuestro proyecto. Muchas gracias por escuchar y adiós.